Vamos a hacerlo rápido que estamos tarde Te trajo una bella psicópata para que te busque tu real feria Saco de cuarto Seguramente tú has escuchado esta aplicación Si esa misma cacao Seguramente tú te preguntas por qué yo promociono esto Esta es la aplicación que se encarga de pagarle a los tiktokers Pero tan claro que yo lo vivo promocionando disparate Le llegan, yo le estoy hablando algo que es real Yo también estaba como tú haciendo videos de tiktokers de balde Hasta que yo le llegue a la verdadera vuelta Esto fue lo que esta semana lleguele que no he bulto ni mediante Como pila de gente que andan por ahí hablando mierda Yo no hablo mierda Yo no hablo disparate, yo no hablo tollo No hablo disparate, le llega Así que si tú te quieres buscar tu cuerpo en tiktok Y quieres dejar de hacer videos de balde Tira de este whatsapp que te dejé por ahí abajo Ahí te van a dar más informaciones Dile que viniste de mi parte, pinguilo Hablamos, hablamos Estamos activos ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete al canal!